Tía, ¿cómo estás? Hola, Silvia. Pasaba cerca de tu casa y quise venir a saludar. No hay ningún problema, ¿verdad? No, para nada. Estaba a punto de darle de comer a los niños. ¿Gusas comer con nosotros? Ay, no como crees. Yo ya comí. Pero puedo quedarme un rato. Te veo cansada. ¿Por qué? ¿Cómo, tía? Sí. Actúas como si hubieras tenido un día muy pesado. Pues, sí que lo tuve. ¿Cómo así? Si no trabajas. No trabajo. No trabajaré por un salario, más bien. Entonces no es trabajo. No haces nada en todo el día. ¿Y estás así de cansada? En verdad, qué mal. ¿No hago nada en todo el día? ¿Qué te hace creer eso? Desde que tuviste a tus hijos y dejaste tu trabajo, no haces nada más que ser una señora de sociedad. Seguro te la pasas viendo películas, saliendo con las amigas, comprando con el dinero del marido. Admitámoslo. No, no, no. No te equivoques, tía. Yo hago muchas cosas durante el día. Pues por eso. Salir de shopping con las amigas y pasar todo el día en un salón arreglándote toda. Tú lo sabes. Yo me encargo de la casa, tía. ¿Y? Son tareas sencillas que se terminan rápido. Pon tú que terminas todo en una hora. De las nueve de la mañana a las doce de la tarde que pasas por tus hijos, tienes todo el día para ti. ¿Una hora? ¿En verdad crees que eso me tarda en hacer todo? No lo creo. Lo sé. Me levanto desde las cinco de la mañana para levantar a mis hijos, a mi esposo, pedirles que se arreglen, planchar la ropa de mi esposo, bajar a prepararle su desayuno y guardarle su lunch. Llevo a los niños a la escuela porque a Alonso no le queda de paso y no le da tiempo. Me regreso a la casa a barrer y eso sí es que no es el día de la limpieza, porque ese día me tardo como cuatro horas más o menos. Lavar ropa, preparar la comida y eso sí es que hay, porque si no tengo que ir a la tienda. Y hacer ejercicios pues solo si me da tiempo. Hola, amor. Buenas tardes, Alonso. Ah, señora, buenas tardes. No sabía que tendríamos visitas. Pues ya ves, mi tía nos sorprendió con una grata visita. Eso veo. Ah, sí, te sirvo tu comida. No, no, amor. Ay, pero ¿cómo? No, 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 deja que te vaya a servir tu comida. Alonso, debes de estar muy cansado por el trabajo que haces. Yo me sirvo, en serio. No, amor, no hay problema. Amor, solo me sirvo y me siento con ustedes, ¿ok? Ok. Ay, pero ¿cómo vas a permitir que tu marido se sirva? Eso es algo que tú tienes que hacer. A él no le molesta servirse. Pues más bien no te lo dirá. ¿No tienes algo que hacer, tía? Ay, ¿ya me estás corriendo? No, solo preguntaba. No, tengo tiempo. Bueno, voy a ver que estén haciendo su tarea. Amor, ¿hay salsa? Amor. Subió con tus hijos un momento. Oh. A ver, ven tantito. Sí. ¿No te molesta tener que trabajar tanto, llegar a la casa cansado y que todavía tu esposa no quiera servirte la comida? Ah, no. Pero eso es algo que le corresponde. Debes de llegar muy cansado. Déjala que por lo menos se mueva tantito que en todo el día no hace nada. ¿Que en todo el día no hace nada? Ah, no, no. Creo que se está haciendo ideas que no son. Mi esposa hace un esfuerzo enorme por mantener este hogar en orden. Yo solo traigo el dinero para poder mantenernos, pero somos un equipo. Sí, pues yo solo veo una mantenida. Tú haces todo el esfuerzo y ella solo disfruta de las recompensas. Imagina una casa sobre dos grandes pilares. Yo soy uno y mi esposa es el otro. Cada uno pone de su parte para mantenerse firme. Yo proveo lo monetario e intento ayudar en lo que puedo en casa. Y ella se encarga de mantener nuestro hogar en perfecto estado. Como dije, somos un equipo. Pues yo lo veo muy desigual. Pues véalo como quiera. Pero no voy a permitir que quiera venir a meterme ideas a la cabeza sobre mi esposa solo porque usted es infeliz con su vida. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Vine a nuestra casa de la nada solo para meter cizaña. Eso no está bien. No, no, yo solo intento hacer un cambio en la vida de las personas. Veo que mi sobrina es floja y pues me preocupo por su matrimonio. ¿Se preocupa por nuestro matrimonio? Quizás para usted no sea nada porque siempre ha tenido gente contratada para que le hagan todo en su casa. Pero Silvia se ha tenido que encargar de todo esto sola. Tomamos la decisión de que yo fuera el que probé económicamente y ella se quedara en casa. Ella cocina, lava, plancha, limpia, hace un montón de cosas. Y cuando llego intento ayudarla en lo que puedo. Ay, pues qué matrimonio tan raro. Sabe, no sé ni qué sigue haciendo aquí. Váyase de mi casa. ¿Perdón? ¿Me estás? Sí. ¿Le dices a mi sobrina que por tu culpa me fui? ¿Amor y mi tía? Le dije que se fuera. No voy a permitir que haga menos lo que haces, amor. Gracias, amor. A la chingada. No voy a permitir que haga menos lo que haces.